Ok muchachos, hit los que toquen, ok? Vamos a estar tratando de hit, 3 ejercicios, 30 segundos, 6 sets, ok? Y después, circuitos abdominales, ok? Bien duro, vamos a hacer ejercicios para hacerlo en la casa Son ejercicios bien fáciles, como está haciendo squat jump, como está haciendo burpees, como está haciendo box jump Muy fácil, porque se puede hacer donde quiera, pero muy difícil porque necesita mucha, mucha resistencia, ok? Vamos a quemar muchas calorías hoy, alrededor de 500-700 calorías Y en el día entero, un poco más, porque recuerden que el hit nos mantiene quemando calorías el día entero 24 horas, hasta cuando durmamos, ok? Entonces, vamos a darle ahorita Ok, entonces, primer ejercicio vamos a estar haciendo squat jumps, ok? 30 segundos, bien fácil Todo el mundo sabe que es squat jump, verdad? Sacamos los glúteos 30 segundos, inmediatamente pasamos Hacer burpees 30 segundos Y Y Y Y 30 segundos de squat jump, ok? Cuando terminamos el set Un minuto de descanso Repetimos el set por set best, ok? Vamos Me ¡Suscríbete! 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 Y por último, 30 segundos es hollow hold Sería esto, nos mantenemos en esta posición, contrayendo la toma por 30 segundos, ve? Bien fácil, después de terminar este, tomamos un minuto de descanso y pasamos a la siguiente ronda. Vamos. Continuar esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!